Me acuerdo cuando empecé a trabajar, hace unos 15 años más o menos. Todavía conservo mi primer chaleco. Así empezó todo. Comencé a pintar mis primeras paredes. De paredes a cuarto. De cuartos a casa. De casa a edificio. Así como yo crecí, Monopol creció junto a Santa Cruz. Porque todos pintamos esta linda tierra y lo hacemos con la marca número uno de pintura del país. Monopol. Cubre más que las demás.